Es una corrupción. Nosotros tenemos como organizadores en el tema de promoción y difusión, estamos cumpliendo con ese rol. Son ellos quienes deciden, digamos, lo mejor focalizado. Obviamente con nuestro visto bueno y estamos hablando de apuntar. ¿Este dinero lo manejan ustedes o va a manejar la empresa staff? Nosotros lo vamos a tranquiller, el gasto lo hacemos nosotros, ya, el gasto lo hacemos nosotros, de acuerdo a la corrupción que tenemos con ellos. ¿Cuánto hayas invertido en el tema de difusión? A nosotros tenemos que consultarlo con quien... Bueno, el señor alcalde manifestó que ya un 60% de lo que se había gastado ya por parte de la Cercetur y que ustedes manejan un presupuesto de 106 mil soles. Nosotros tenemos el compromiso de apoyar con 106 mil soles. Y ese dinero está dentro de lo que puede hacer la Cercetur. Puede hacer promoción y difusión. ¿Cuánto hayas invertido? ¿Cuánto se ha gastado este momento? La manera más responsable lo vamos a ir gastando. A pocos días de la feria. Entonces, obviamente tienes un proceso al final del gasto que tenemos que realizar que sea efectivo y eficiente. Haremos el informe respectivo, igual que la comisión. Somos parte de la comisión y lo más responsable es garantizar primero que sea un éxito de esta entidad. Que se dé a conocer la provincia de la convención como un destino que se pueda en organizar ferias. Y ese es el rol nuestro. Entonces, parte administrativa de revisión de cuentas es un tema que yo lo tengo por obligación que hacer. Y en su momento tendremos que hacerlo de manera pública, que es lo más conviviente para todos. Bueno, pero actualmente, ¿en qué plataforma ya se está difundiendo el tema de FICAFE? Y como también, ¿qué medios de comunicación de la capital de repente van a estar acá presentes? Con la inversión, obviamente, del dinero que ustedes tienen. A ver, tengo conocimiento que se han hecho discusiones en medios a nivel nacional. Se ha hecho en Cusco también a nivel de medios locales. ¿Más o menos en qué medios? Las plataformas necesitamos hacerlas de manera internacional. Entonces, hay todavía un presupuesto que en las últimas semanas tenemos que inyectarle más para que lo que nos interesa es que haya éxito en esta feria, pero también que se vea la imagen jurídica de lo que es la convención como tal. ¿En qué medios se ha invertido en Cusco? Tendría que preguntar eso. Yo no soy la persona, digamos, técnica que ve. Pero usted es de ese instituto, usted tiene que conocer, ¿no? Usted firma la torre de todo el compromiso. Y claro, debe saber también cuánto se ha gastado a ese momento. Voy a pedirle la información exacta. La información exacta. Estamos en este proceso. ¿Quién es la responsable de darle esta información prácticamente, Cusco? En el caso de nosotros tenemos cuatro sugerencias ahora, ¿no? Es como antes que teníamos nosotros. Este tipo de... ¿Qué sugerencias se hace cargo de todo? Dependiendo en qué momento estemos. En este momento es la circulación comercial, por ejemplo, que tiene que consolidarse el producto. El día de hoy se han entregado unos tc de brochure o unos libros. Se han entregado unos libros. Se comparten compromisos con nuestra institución. ¿Cuánto le cuesta irse tú? ¿En qué tiraje, por ejemplo, se han impreso? A ver, esto... Los pocos estos no los sé. ¿Cómo lo sabe usted? Usted es un funcionario. Pero quiero... Son por unidad, mire. Pero quiero... Esto, ¿cuánto llega a costar? Este señor es de Geragli. Pregúntale a ellos. ¿El tema... ¿Pero esto es compromiso de ustedes o cuál es el tema? No, esto es otra cosa. Este es el tema de nuestro de CICAFE. Pero de esto, nosotros, en coordinación justamente de qué hemos hecho ahora con los responsables de la comisión, ellos hacen un requerimiento de cuánto... ¿Cuánto le cuesta irse a hacer eso? ¿Cuánto le cuesta irse a hacer eso? Creo que están pidiendo algo de 3 millares. Ya, esto se hace en las protecciones, se hace en todos los procedimientos. Claro, esto es procedimiento. Y se hace eso y se infirma después de eso. Señor gerente, para finalizar, ¿qué medios de Lima están confirmados para cubrir el CICAFE? En la comisión todavía, respecto a los medios de comunicación, lo informaremos a través de la comisión, nosotros somos parte de esa comisión. Nuestra área de RPP también tendrá que ver eso para que se informe adecuadamente. ¿Usted es segura que estos dineros se van a gastar como debe de ser? ¿No vaya a ser que de repente, al final, aparezcan hay reyes de periodistas que ni siquiera son periodistas? Mire, esos temas... Que suele pasar, ¿no? Agarrezco su pregunta para ser casi pleno. Nosotros no soportamos ese tipo de malas características. Nosotros queremos ser claros en eso. Me comprometo en todos casos, ya que somos parte de los que estamos a mirar toda la información correcta. De repente, en este momento, me hacen preguntas que desconozco con la precisión. Sería responsable de mi parte de lanzar. Pero sí quiero garantizar toda la transparencia y responsabilidad en el caso. Entonces, vamos a rendir las cuentas como comisión, no solamente como parte de este evento. Y lo que nos interesa es, como digo, garantizar que cumplan con los efectos que todos estamos buscando. Por eso, es cuida que no va a haber esos malos direccionamientos o prácticas, porque no es una forma en la que trabajamos nosotros. Estamos muy responsables y queremos que esto se pueda ver.